Música Siempre he escuchado el que madruga a Dios lo ayuda Yo madrugaba y nunca alcancé fortuna De sol a sol diario la camisa estilando Con un pañito el sudor me iba limpiando Topando el punto casi me iba desmayando Sin estar exagerando Música De rancha a la ciudad yo me iba caminando Tocaba suertes y un reitero hacia el alto Los sabaditos la plazuela recorría Como iba a pie ni una plebe sonreía Viví humillado del virus de la pobreza Hoy me ha cambiado la vida Música De un día mi madre yo leí Música